¿Qué es la pereza y la pasividad? En realidad hay un poco más detrás de este tema. La pereza y la pasividad efectivamente no son buenas para nosotras, ni son bien vistas por Dios, pero sí considero importante que repasemos estos temas para tener mayor conocimiento sobre ellos. Los siguientes versículos nos hablarán sobre la pereza. Proverbios 6 del 3 al 11 dice, Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y se sable, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recogen el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar. Inclusa con un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Eso es claramente un llamado a ser previsores y proactivos, no reactivos. Nos llama a ser veloces como en la gacela al huir del alcance de nuestro depredador. A ser como la hormiga, que aunque no tenga jefe o gobernador, trabaja todo el verano para tener alimento para el momento de escasez. También Proverbios 12.11 dice, El que labra la tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vacabundos es falto de entendimiento. Esto es literalmente el principio de la siembra y la cosecha. Claro, no solamente se debe interpretar literalmente, sino que también es una metáfora que hace alusión a que si hacemos lo que estamos llamados a hacer, seremos saciados física y espiritualmente. Similarmente Proverbios 24 dice, El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la ciega y no hallará. Entonces sabemos que no tenemos que ser perezosos, sino que debemos ser diligentes y proactivos. Pero, ¿qué pasa con la facilidad? ¿Qué pasa si no soy 100% perezoso y no me rehúso a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer? Pero lo que sentí que debía hacer hoy, prefiero dejarlo para mañana o hasta para más tarde. En este sentido podemos ver la parábola de las diez vírgenes, la cual dice, Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salí de recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Dándote vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. A las prudentes respondieron, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es un mensaje muy fuerte. Y es por esto mismo que es mejor hacer las cosas ahora que sentimos el llamado, Que más tarde. Porque no sabemos si más tarde será demasiado tarde. Otro pasaje bíblico que considero que resalta claramente La importancia de hacer las cosas en el momento que Dios nos instruye Es Números capítulos 13 y 14. Los cuales tienen lugar cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto. Y estos se encuentran caminando por el desierto. Y Dios le indica a Moisés que mande a doce hombres a inspeccionar la tierra prometida. Estos van, la ven y confirman que efectivamente Allí fluye la leche y la miel. Pero también observan que el pueblo que mora en ella es grande y fuerte. Y que las ciudades son grandes y amuralladas. Después de esto, Los doce hombres vuelven donde Moisés, Aarón y el pueblo de Israel, Y dan su informe. Basándose en lo que vieron, Diez de ellos recomiendan no tomar la tierra. Lo cual es completamente racional. Pero dos de ellos, Alem y Josué, Guiándose por la fe, Recomiendan tomarla. Y dicen, Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, Diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla, Es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, Y nos la entregará, Tierra que fluye, Leche y miel. Por tanto, No se ha de ir rebeldes contra Jehová, Ni temáis al pueblo de esta tierra, Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, Y con nosotros está Jehová, No lo temáis. Sin embargo, La multitud se alzó, Y trató de apedrearlos, Y posteriormente, El favor de Dios no estuvo con ellos para tomar la tierra. También tuvo que morir toda esa generación, Para que posteriormente, Sus descendientes, Junto con Caleb y Josué, Entraran a la tierra prometida. ¿Quién quiere decir esto? ¿Qué tal como dice la palabra de Dios? Para todo hay un momento, Y por eso es importante hacer las cosas en el momento debido, Y no actuar fuera del tiempo de Dios. ¿Y cómo sabemos cuándo es el tiempo de Dios? Para esto podemos pedirle en oración que nos lo muestre. Bueno, muchas gracias a todos por sintonizar el mensaje del día de hoy, Espero que les haya sido muy útil, Y que tengan un muy feliz día. Hasta luego. Esperamos que este video haya sido informativo, Y edificante, Le invitamos a que si tiene alguna consulta, O sugerencia de un tema, Lo deje en la sección de comentarios, Y a la vez se registre. Mi nombre es Gustavo Aguilar, Soy el Pastor General de la Iglesia Casa del Pan, Y queremos invitarle a que nos visite, Nuestros servicios dominicales, En el Hotel Palma Real, Los días domingo a las 9 de la mañana. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!